Los mercados se resisten a tomarse un descanso y siguen avanzando de la mano de la buena evolución de los bancos que hoy de nuevo lo han vuelto a hacer bien en Europa. Algunos analistas como los de Link Security señalan que las subidas de los últimos días en las entidades se deben a que el mercado está descontando que mañana el Banco Central Europeo en la reunión de tipos va a anunciar una nueva LTRO o subasta de inyección de liquidez. En cualquier caso la mayoría de los expertos no espera novedades para la reunión de mañana del Banco Central Europeo. En este sentido los analistas de Barclays añaden que en su escenario base no deberían efectuarse cambios en los tipos ni este año ni el que viene pero esperan que el Banco Central Europeo anuncie una LTRO en el primer semestre de este año. Por lo demás y volviendo a la jornada de hoy hay que destacar los buenos datos macroeconómicos sobre todo las ventas minoristas en la zona euro que han salido muy por encima de lo esperado y en Estados Unidos esas buenas cifras de empleo de la consultora ADP también muy por encima de lo previsto por el mercado. Para la jornada de mañana además de esas reuniones de tipos del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra habrá subasta de bonos y obligaciones en España. Hoy el Tesoro ha anunciado que la emisión para este año se reduce hasta los 65.000 millones de euros.